Mediante una ceremonia religiosa llevada a cabo en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, el alcalde electo de Copacabana Héctor Monsalve hizo efectiva la posesión de su mandato. El compromiso absoluto asumido para con la comunidad fue la piedra angular de su discurso, en el que invitó además a todas las fuerzas políticas a ejecutar un trabajo mancomunado en pro de los habitantes de este municipio. Lo que me comprometí en el programa de gobierno es a trabajar constantemente por la comunidad y a tratar de que Copacabana sea uno de los mejores vivideros del mundo y para eso tenemos que aunar esfuerzos, todas las fuerzas políticas y trabajar por el mismo objetivo, el beneficio de la comunidad. Una preocupación manifiesta del mandatario fue la movilidad del municipio, que presenta enormes desafíos debido a las circunstancias que ponen a Copacabana como foco vial del tránsito de vehículos que transitan hacia y fuera del norte del Valle de Aburra. Hay que meterle bastante la ficha y tratar que el área metropolitana nos ayude con la multimodal, solo se está construyendo un trayecto de 450 metros que yo sé que nos va a ayudar, pero no es suficiente, tenemos un problema muy grande y es la afectación de todos los vehículos que evitan el peajito social y necesariamente cruzan el municipio. Por otro lado, el alcalde también se refirió al tema de la seguridad como uno de los mayores retos que enfrentará en su nuevo rol como mandatario de los copacabanienses. Uno de los principales es precisamente el eslogan de nuestra campaña, Copacabana con seguridad, en ese orden de ideas la seguridad es primordial, no solo para Copacabana sino para toda la región y espero que el área metropolitana, la Policía Nacional, todos los entes aportemos para que no solo Copacabana sino todo el departamento y la nación estén más seguros. En última instancia, Héctor Monsalve planteó las principales tareas que asumirá desde hoy con el fin de estructurar efectivamente el plan de desarrollo de su mandato, que se extenderá hasta el año 2023. Tenemos que preparar el plan de desarrollo, el otro tema es organizar el gabinete y tienen que ser personas que tengan un gran sentido social y que sí hagan mérito a lo que la Constitución le ha dicho a ellos al bautizar los servidores públicos.